Este es un 2011 Volkswagen Jetta. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 5 cilindros de 2.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Un diferencial electrónico. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina. Aire acondicionado. Nomemáticos de alto rendimiento. Tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 38,000 mías. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.